Dios les bendiga amados hermanos, bienvenido a nuestro canal rescatando un alma para Cristo. Quiero leerles una lectura en el libro de primera de Corintios capítulo 16 versículo 14 honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y dice así. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Mire que hermosa la palabra amados hermanos lo que dice todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cuando nosotros estamos en la iglesia, cuando nosotros estamos en algún lugar y todo lo que nosotros hacemos siempre tiene que ser hecho todo lo que nosotros hacemos con amor. Porque cuando nosotros hacemos las cosas con amor, entonces de Dios viene la recompensa. Porque si ustedes pueden ver hay una palabra que dice que Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque el que da alegremente está dando con amor. Entonces la palabra nos enseña que todas las cosas nosotros las tenemos que hacer con amor, también con orden. Así que si nosotros limpiamos la iglesia, nosotros tenemos que hacerlo con amor. Si nosotros hacemos algo en la iglesia, nosotros tenemos que hacerlo con amor. Si nosotros cantamos una alabanza, compartimos el mensaje, si nosotros hacemos algo, lo tenemos que hacer con amor. Porque el apóstol Pablo en el libro de Corintios, el que estamos leyendo en la primera, en el capítulo 13, nos dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso y no se embanece. Así que si todo lo que nosotros hacemos, amados hermanos, lo hacemos con amor, estamos correctamente bien. Pero si nosotros hacemos las cosas solamente para que nos miren, solamente para quedar bien con el pastor, con alguna persona, entonces nosotros estamos mal, porque siempre nosotros tenemos que buscar la manera de cómo ser aprobado por Dios y no ser aprobado por los hombres. Porque cuando nosotros buscamos la manera de ser aprobados por Dios, amados hermanos, entonces nosotros estamos bien y seremos aprobados por Dios y los hombres nos mirarán con buenos ojos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas con amor. Tenemos que ser un ejemplo, tenemos que ser, amados hermanos, el mayor ejemplo que se puede hacer, hacer las cosas con amor. ¿Para qué? Para que todas las personas que entran y que vienen a la iglesia y ven que nosotros estamos haciendo las cosas con amor, ellos también sigan el amor, ellos también sigan ese amor, porque el amor es paz, el amor es, amados hermanos, benignidad es bondad, el amor lo es todo. Así que todo lo que hagamos, amados hermanos, pongámosle amor siempre. Usted que predica en YouTube, si tiene su canal, usted que predica en la iglesia, usted que hace algo en la iglesia, usted haga las cosas siempre con amor, porque si lo hace todo con amor, entonces, como le digo, de Dios vendrá la recompensa.